Bueno, estamos en comunicación con Fernando Cabrera, el ex coordinador del Observatorio Petrolero Sur. Leuquino, muchas gracias por estar presente hoy con Giramundo TV. Gracias, un gusto estar con compañeros de Mendoza. Bien, Fernando. Bueno, veníamos pensando que se han realizado muchos anuncios en relación a la participación e intervención del Estado en diversas áreas estratégicas del país. En particular, algo que nos llamaba la atención fue que una de las primeras medidas que anunció el presidente electo Javier Milei es que buscarán poner en valor YPF para luego vender las acciones. ¿Qué implicaría esto, las acciones del Estado? ¿Qué implicaría esto o qué significa realmente? Bueno, estamos en un momento de bastante incertidumbre, no hay claridad sobre las medidas puntuales que se van a ir tomando. Después de eso, prácticamente no se habló oficialmente sobre YPF. Si bien se nombró al presidente de CEO, que es un hombre importante de una empresa que ha sido muy beneficiada del gobierno de Macri, de Tecpetro, la empresa del grupo Techin, de Pablo Roca, que ha sido uno de los pocos empresarios importantes del país que apoyó explícitamente previamente a la campaña a Milei, en la campaña a Milei, después ciertamente no hay mucho, hay más trascendidos, se está armando el equipo, entonces, ¿qué significa poner en valor? No está claro. El horizonte de privatización, ¿cómo sería? Tampoco está claro. Pero durante el macrismo, que podría ser una... No hay en lo profundo de la ideología mucha diferencia. Quizás aprendiendo aquella experiencia, hoy lo que hay es una velocidad para instalar todas las medidas de shock rápidamente, por lo que vemos en otros sectores. Pero lo que hizo el macrismo en su momento no fue privatizarla ni apuntar a eso, sino más bien tener una gestión que fue en contra de lo que uno podría pensar una política lógica de crecimiento de una compañía. Jugó en contra de IPEF. Por un lado, porque la propia compañía no realizó inversiones en lugares estratégicos, donde podría haber recibido un mejor pago por lo que producía. Y, por otro lado, porque el Estado se generó una normativa de subsidios que benefició fundamentalmente a Tecpetro. Y, en segunda instancia, a CGC, una empresa del grupo Urnequian, que no opera en Vaca Muerta, sino opera más en la Cuenca Austral, en Santa Cruz. Estas dos fueron... Si durante el último gobierno de Cristina, cuando se despropie parcialmente IPEF, recordemos que IPEF es solo el 51% de las acciones son del Estado, entre Nación y las provincias. El 49% sigue siendo una empresa privada, es una sociedad anónima que, bueno, se vende y se compra en la bolsa de sus acciones. En los primeros, después de la expropiación, que se dio en 2012, esos años se subsidió, el Estado Nacional le dio mucho dinero a IPEF. A partir del 2016, particularmente en el 2017, las beneficiadas dejan de ser IPEF y pasan a ser Tecpetro y TGC. Hoy, esa compañía es la que un exfuncionario, alto funcionario de esa compañía, pasa a ser el director y CEO de IPEF. Y lo que podría pasar en esto de la incertidumbre es que, que sea esto de poner en valores, dejar áreas que son periféricas, áreas que no son las centrales en la explotación, dejarlas de lado, venderlas, cedérselas a otras compañías. Entonces, bueno, priorizar los núcleos económicos de la compañía, como eficientizar el uso de la compañía en ese sentido, eso podría ser, desprenderse de áreas que no son centrales, tipo IPEF, Luz, ITEC, desarrollos de otro tenor, pero focalizando en la parte del fracking y petrolero centralmente de IPEF. En principio, vemos más ese horizonte en el mediano plazo que una privatización explícita. Y quizás también un juego antieconómico, ¿no? Dejar a la compañía que no reinvierta, que tome medidas que no son... Sí, como que juegue en la misma gestión corporativa, jugando en contra de los beneficios corporativos, como hizo durante el macrismo. Así que, por ahí podría venir esto de privatizar. Ciertamente, lo único que ha dicho Horacio Marín, que es el CEO de YPEF, es que va a tender, o no él, sino allegados a él, que van a tender a mejorar todos los valores de la compañía. O sea, como lejos de privatizarla, que van a volver una compañía competente, que genere más ganancia en los distintos variables, cómo se mide eso. No más que eso se sabe, ciertamente, a la fecha, pero vemos este horizonte de que se desprenda en los sectores menos rentables, de alguna manera, que son importantes para sostener ciertas economías, cierta bloquea empresaria, ciertos desarrollos para un futuro de una empresa de energía, y no tanto petrolera como YPEF. Bien. En este sentido, nos preguntábamos, ¿qué representa YPEF para la Argentina? ¿Cuál es el rol? Y también, en este sentido, preguntarte, ¿cómo ha sido administrada en los últimos años esta empresa? Bueno, YPEF es la empresa más importante del país. O sea, no es la empresa energética más importante del país. Es la empresa que tiene mayor cantidad de empleados, mayor cantidad de facturación. Dentro de las energéticas, la que mayor energía genera, la que mayor cantidad de refinerías tiene, la que mayor boca de expendio de estaciones de servicio tiene. Pero no es solo la mayor energética, sino es la mayor empresa del país. Que está gestionada, como decía, en esta ambigüedad Estado-Privada, pero mayoritariamente por el Estado, y es la cabeza estatal la que define la política vallera adelante. Entonces, una compañía, económicamente, energéticamente, muy importante, que gestiona hoy el Estado. Desde ahí la importancia que tiene. Nosotros hemos sido muy críticos, desde la expropiación para acá, de la política que tomó YPEF, desde el avance, fundamentalmente, sobre hidrocarburos no convencionales, sobre Fractin, sobre la estrategia de paliar la carencia de recursos energéticos, avanzando sobre esta otra frontera, esta otra formación. Hoy podríamos sostener eso con el offshore, que también YPEF es una de las que viene punteando en eso, y no pensar en una YPEF una posibilidad energética de otra fuente, pero no solo otra fuente. La gran política energética podría ser una mejor vivienda. Y eso no aparece nunca dentro de los discursos. Podríamos pensar en consumos más eficientes, modificando, por ejemplo, los sistemas de transporte. Hay un montón de políticas que la expropiación de YPEF y el camino que tomó obsturaron. Sin embargo, creemos que una YPEF manejada por el Estado, en algún sentido pública, tiene más posibilidades de ir en ese camino que una empresa que está librada de los intereses mercantiles, que un poco así se viene funcionando. Pero bueno, creemos que con el Estado gestionándolo hay más posibilidades de torcer esos rumbos, de que haya otras experiencias y demás. Ha sido, como te decía, protagonista de la expansión de YPEF, ha buscado alianzas con transnacionales, corporaciones privadas de otros lugares del mundo, que ha, medio de su mano, traído a explotar acá. Y hoy, en la última gestión, tuvo un giro hacia la exportación, que también lo vamos a formar muy problemático. Pensar que, en este momento global de crisis por el cambio climático, convertirnos en un país que vive o que pretende vivir, porque tampoco los resultados económicos del país han sido tan buenos. O en esta historia de 10 años de vaca muerta, que se cumplió el año pasado, salieron más dólares que los que entraron al país por la balanza energética. No solo porque se importó mucha energía, porque todavía el país sigue importando energía a precios muy caros, sino porque las empresas remiten, sacan al exterior mucha cantidad de dólares. Durante la gestión de Alberto se fueron más dólares financieramente, es decir, porque se pagaron intereses, porque se pagaron patentes, porque se pagó deuda, de las empresas en mucho, en una cantidad muy alta, con ellas mismas en el exterior. YPF se paga, la compañía nacional, a YPF Uruguay o una subsidiaria en el exterior, Techin lo mismo y todos hacen lo mismo. Entonces tampoco es que ha generado dólares, pero vemos muy problemático que convertirnos en un país petróleo en un momento en el que el mundo tiene que pasar a otras fuentes energéticas, una energía del pasado, pensar en el futuro, una energía del pasado. Ciertamente cambiar esa matriz no es una cosa sencilla que se hace de un día para otro, pero esta YPF estatal no lo está haciendo, nosotros creemos que tiene posibilidad de hacerlo mucho más que una privada que esté negociando en el mercado, como quiere aparentemente este gobierno llevar adelante la gestión corporativa. Bien, Fernando, en este sentido recién hablábamos un poquito previo a la charla de esta, a la entrevista. Si se puede vincular y si podemos sacar algunas ideas así como interpretaciones generales y como decías también con toda la incertidumbre que provoca, ¿qué vínculos hay entre la quita de subsidios, entre el aumento del dólar también para las exportaciones y todas estas estrategias energéticas que se llevan adelante? Nosotros vemos para adelante cuatro grandes tensiones en cómo se llevan adelante toda esta política, va a definir seguramente, pero en el bruto en general cuatro grandes tensiones. Una que tiene que ver con lo distributivo, cómo las tarifas han servido para que algunos sectores puedan tener un poquito mejor salario. Entonces, esa tensión sobre quién paga el costo de la tarifa va a ser central. De hecho, están convocados ya audiencias públicas o se van a convocar en las próximas semanas para modificar las tarifas. Ahí básicamente lo que tienen los subsidios es que lo que hacen, si bien benefician a las corporaciones, lo que hacen de alguna manera es que el usuario, los usuarios, las usuarias no paguen la totalidad de la tarifa. Eso es un mundo. ¿Cuál es la tarifa que corresponde? ¿Cuál es el valor de la energía? Es un signo de pregunta. No toda la energía vale lo mismo. Y nosotros entendemos que hay un problema central que es la importación de la energía. Creemos que lejos de ir a sacar los subsidios que sería imposible pagar por la mayoría de la población, o sea, no hay manera de que un sistema energético, de que haya una lógica energética con lo que costarían las tarifas hoy. El gran problema es la importación de energía y lo que hay que apuntar es a esa porción minoritaria de la energía nacional que se podría resolver con, por ejemplo, políticas de eficiencia. Consumiendo menos, que no es consumir peor, sino es poder con que yo, hacer un cambio de electrodomésticos, que algunos sectores donde tienen mucho acceso al sol puedan tener calefones solares también, mejores construcciones de hogareñas, digamos, disminuir los usos de los vehículos privados con mejores sistemas de transporte, bajar el uso del camión para mover todo y mejorar, que esto es algo muy caro, pero se podría hacer trenes o tender a mover menos algunos bienes en el país, como puede ser la alimentación, que en muchos lugares vienen de muy lejos cuando podría haber cordones frutiortícolas o producciones más cercanas a las grandes curvas del país. Digo, hay un montón de medidas donde uno podría decir disminuyo menos esta porción que es la energía muy cara que es la que importo y esa porción es una porción manejable, no es que de un día para otro uno lo cambia, pero entonces de esa manera uno podría bajar mucho el costo de la energía, el valor unitario de la energía y de esta manera disminuir los subsidios. Digo, es un mundo para entrarle gigante, pero en general lo que ha significado la quita de subsidios es el empeoramiento de las condiciones de vida de la población y de la industria. O sea, eso es lo que ha generado entonces una transferencia muy grande de estos sectores, de la población y de la industria a las empresas privadas. Que el Estado se ahorre un dinero y lo que pasó en el gobierno de Macri que es que lo mismo dinero que se ahorró fue a pagar deuda extra. Entonces no es que sirvió para mejorar la calidad de vida de la población, sino que sirvió para abonar la deuda que él mismo fue contrayendo. Entonces, ¿para qué queremos ahorrar esa plata? Es importante decirlo y en todo caso, ¿qué manera más lógica de ahorrar ese dinero que nosotros creemos que es jugar con ese porcentaje marginal de energía que es importado y que es más abarcable? Tres puntos más y lo hago más cortita, donde creemos que va a haber tensión. En el escenario externo, decíamos que esto que decía que han salido más dólares, no hay nada que tienda a creer que incluso aumentando la exportación de energía de Argentina, por ejemplo, con los nuevos oleoductos que se quieren instalar, hay un gran conflicto en Río Negro con el oleoducto Vaca Muerta Sur o con puertos de GNL que todavía son más proyectos pero es una manera de portargar, eso genere que esas divisas que entran no se vayan rápidamente por todo el sistema financiero que les decía anteriormente. El otro conflicto es la infraestructura. ¿Quién va a financiar la infraestructura? ¿Cómo se va a financiar? Si el Estado se corre, los privados van a financiar esa infraestructura, infraestructura que de alguna manera hoy es necesaria. El gobierno anterior para nosotros fuimos críticos, digamos, estaba revirtiendo el gasoducto norte, digamos, que va de Rosario a Jujuy, pongámosle. ¿Para qué? Porque antes importábamos gas de Bolivia, darlo vuelta para llevar gas desde Vaca Muerta que llegaría a Rosario por el Néstor Kirchner hasta aquel lado. Eso es una plata que iba a poner el Estado. Hoy, si no se pone ese dinero, hay todo un sector de la población argentina que se quedaría sin gas que es la única fuente de energía que tiene porque así fue pensado. Quizás en un futuro se podría pensar en electroductos, en fuentes eléctricas que suplieran eso. Pero bueno, todo el tema de infraestructura, es un signo de pregunta y una tensión y lo otro es la gestión de YPF y cómo el rol que pueda tomar YPF si lo va a tomar otro. Y ahí vemos a Tech Petrol muy interesada, a Tech Petrol que se focalizó en gas y sobre eso hizo mucha guita con el macrismo. Hoy está virando a Petrol lo que es lo que más dinero da y lo que se puede exportar más fácilmente y creemos que ahí ha ido un reacomodamiento empresario que va a beneficiar a los amigos del poder medio de siempre, pero eso es otro. Entonces cuatro puntos hacia tarifas, escenario externo, infraestructura y corporativamente cómo se va a reorganizar el escenario. Esos son los cuatro tensiones, horizontes que estamos viendo de acá para adelante sea como sea que se tomen las medidas ya medianamente anunciadas y que tienen que ver con liberalizar el sector, bajar la presencia estatal y demás. Bien, Fernando, la última que habíamos pensado por ahí desde su mirada y analizando un poco algo que ya nos adelantaste hacia dónde deberíamos ir quizás o cuáles serían los desafíos que tendríamos. En Neuquén sabemos que también hay mucha conflictividad con los territorios y las comunidades que habitan esos lugares. En cada región del país también se vislumbran estos conflictos en torno a distintos modelos de desarrollo que se están proponiendo que quizás afectan como decíamos al consumo y a la economía digamos de cada familia o de cada consumidor y consumidora pero también al medio ambiente digamos y escuchamos a veces que hablan mucho de transición energética ¿Qué posibilidades hay? ¿Cuáles son esos desafíos? ¿Cómo la ven ustedes? Nosotros creemos que hay todo un campo para avanzar seriamente Macri tuvo el benemérito no sé la buena fortuna de traer el discurso verde al país cuando no se había hablado previamente de eso lo hizo absolutamente lavado en pos de hacer negocios y demás la gestión de Alberto asume algunas cuestiones con salidas muy particulares que han sido muy discutidas en el resto del mundo como por ejemplo las transiciones con el gas o cuestiones de ese tipo que al final sirvieron solo de pantomima porque la producción en serio se dio de petróleo pensemos que esto no lo dije pero es importante el 90% casi el 90% de toda la energía del país viene de la quema de petróleo y de gas entonces estamos hablando cuando hablamos de la energía argentina prácticamente hablamos de hidrocarburos y que hay que un horizonte serio en estos puntos que marcaba de transición y no es una locura no se hace un día para otro pero si con una política sostenida se podría avanzar hay también mucho como mucho discurso empresario en búsqueda de ganancia que está hablando de una transición medio boba que las mismas empresas corporadas transición las mismas grandes corporaciones petroleras electrifiquen todo y tengamos autos eléctricos nosotros lo que queremos con una transición es un cambio sustantivo o sea que si la fuente energética que permitió estos 200 años de desarrollo de capitalismo como lo conocemos va a tener que cambiar muchas cosas y algunas no nos van a gustar son difíciles pero tenemos que ir a una política de cierto consumo más lógico de energía y que no es necesariamente cambiar la fuente la fuente es importante pero no solo porque ahora tenemos energía hidroeléctrica o no sé que son las molinos son la transición digamos nosotros creemos que la posibilidad de transición son muchas que hay mucha política de avanzar en políticas de eficiencia tiene que haber cambios estructurales como lo de transporte como la construcción de ciudades también y que eso no se hace de un día para otro y que en ese sentido una empresa gestionada por el Estado ojalá estatal tiene mucho para aportar pero bueno hasta el momento no ha sido YPF esa empresa pero sí creemos que debería serlo en un futuro próximo en un mejor gobierno que no esperamos que lo sea así que sí creemos que hay mucho para avanzar y mucho para demandar de los pueblos de las propias poblaciones entendemos que es súper difícil digo Vaca Muerta está en el sur de Mendoza en Malargue está en el subsuelo hay Vaca Muerta y es muy difícil discutir lo petrolero lo minero en esas regiones y que estos debates no van en contra de quienes trabajan de eso sino mucho muy por el contrario deberían permitir articularnos en ese sentido solo para decir el sindicato petrolero de Colombia está en contra de la explotación de fracking porque se han dado cuenta de la barbaridad que es en uno de los países petroleros de la región entonces digo se pueden hacer esas articulaciones son complejas pero no es que estos discursos van en contra del trabajo ni el bienestar de la gente sino por el contrario en pensar una sociedad un poco mejor que le podamos dejar un país un poco más sano ríos con agua tomable territorio productivo a nuestras generaciones futuras a nuestros hijos a nuestros pibes porque así como vamos va a ser difícil así que eso bien Fernando la verdad que te agradecemos muchísimo esta conversación no sé si hay algo para agregar pero nos preocupa muchísimo también porque no vemos como vos decías pasos que avancen hacia otro mundo posible quizás con participación de las comunidades en las decisiones que se toman y bueno a veces preocupa y demás en medio también de una crisis climática de las temperaturas que aumentan muchísimo y que bueno sabemos los inconvenientes que traen para las poblaciones y sobre todo para los lugares más vulnerables digamos que bueno afecta muchísimo realmente la calidad de vida y nada nos preocupa por eso el interés de poder hablar con vos en representación del observatorio muchas gracias yo suelo decir pensando en Mendoza que el fracking usa mucha agua hoy la mayoría de energía del país proviene del fracking usa muchísimas millones 100 millones de litros de agua usa un pozo promedio hoy de vaca muerta o sea una vez o sea es un proceso de fracturas el proceso de fracturas se da en la semana 10 días 5 días es un montón de agua agua que queda abandonada porque no se puede volver a usar y hoy hay 2300 2500 pozos ya realizados estamos hablando de cantidades de agua que se contamina y se abandona descomunales en la zona donde hay ríos que ustedes tienen otros tienen el problema del acceso a los ríos pero bueno que los ríos son finitos que el problema climático hace que cada vez venga menos agua y demás más allá de la economía o de la gestión hay un límite socioambiental ambiental que es patente y que bueno nosotros pretendemos seguir viviendo a la orilla de estos ríos poder seguir tomando esa agua y en este camino difícil que podamos hacer bien Fernando muchísimas gracias por este contacto por toda la explicación que nos has dado clarísima además y bueno seguimos en contacto también para seguir discutiendo todas estas políticas y todas estas posibilidades y alternativas que tenemos gracias 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 y y y y y y y y ¡Gracias!